En el marco del noveno aniversario de la Casa de la Memoria, quinta edición de la Carrera de Miguel de Río Cuarto, sábado 30 de mayo, 16.30 horas, Boulevard Ameguino y Pringles, predio del Andino, preinscripción, la carrera de Miguel Río Cuatro, arroba hotmail.com, o 0358-154-11-6630, inscripción en el lugar de salida, de 14 a 15.30 horas, inscripción gratuita, solo traer alimentos no perecederos, ropa de abrigo y ofrazadas para donar en centros comunitarios. Organizan Comisión Municipal de la Memoria, Subsecretaría de Deportes de Río Cuarto, Maratonistas Unidos de Río Cuarto y Cooperativa de Trabajo al Toque Limitada.